¡Hola bebés! Yo soy Pepe, disfrazado esta vez porque seguimos en nuestro... Este es el cuarto video de la semana de Halloween Y yo estoy disfrazado hoy de nada más y nada menos que... ¡De Alex Estrechi! ¡Yay! Y yo soy Teo y hoy vengo disfrazado de... ¡Adivinen! Ya llevas un tiempo disfrazado de ella Soy Miranda Ibañez Es Miranda Ibañez Es Miranda Ibañez Soy Miranda Ibañez Entonces en este video estamos disfrazados de vloggers mexicanos famosos El día de hoy vamos... Les pusimos en Facebook que nos pusieran calaveritas ¿Qué es una calaverita gordo? Una calaverita es una composición literaria que... Chistosas, que... Riman, que... Hablan de la muerte y se burlan de la gente Entonces eso es una calaverita Empecemos Deli, las vamos a leer como... Yo las voy a leer como yucateco Porque si no, no sé cómo se leen Comencemos con una de... Rodrigo García Flores dice Pepe y Teo según muy perras caminaban por las calles rumbo al marra Sin darse cuenta que la muerte con el DJ bailaba Más putas que nunca Pepe y Teo entraban Cuando a Charly en el faje con un negro lo cachaba Pepe sufría el infarto pues no logró lo que el Montral deseaba ¡Está buenísima! La muerte a lo lejos veía las fotos pelear y simplemente decía Estas tres perras son tal para cual ¡Ay, qué bonito está! Gracias, Rodrigo Ahora vayamos con Reinaldo Gutiérrez Guerra Calaverita Ayer se murió un pene, su alma anda apenando Apreta bien el culito que a ti te anda buscando Murió don pene serrano, sus restos serán enterrados En el ano de quien tiene el celular en la mano Vamos con Charly y Ornelas Estaban Pepe y Teo bufándose de Mr. Diva Cuando llegó la huesuda que era su sobrina Las totas andaban en tacones y la muerte le quitó hasta los calzones De Lorenzo Iscariote ¡Oh muerte, mi dulce Catrina! En buena hora te los veniste a llevar Al buen Pepe y a la puta de Teo Ambos se les extrañará Más no te acongojes o blanca huesuda No nos dejas dolor El negro y la rubia se fueron contentos porque la verga se los cargó ¡Ay, no estuvo tan divertido eso! Iván Pérez ¡Ay, hijas! Hice mi mayor esfuerzo, espero les guste Esperemos, veremos Pepe y Teo estaban comiendo y a la Charly la muerte se le quedó viendo De pronto Teo voltea asustada pues la muerte les agarró una tostada La perra de Pepe le dijo a la muerte ¡Hija, no seas corriente! La muerte la vio, la agarró y le dio un picorete Charly y su esposa se encabronó Pues, pues, a Pepe besó Y sin pensarlo dos veces a la muerte y Pepe mató ¡Está linda, está linda! De Oscar Alberto Trujillo Gutiérrez Pepe y Teo solteros andaban Y hasta debajo de las piedras novio buscaban La Catrina de Casamenter andaba Y pareja les buscó Pero frustrada de no encontrarles, sin dudar, los mató Y ni aún así novio pudieron encontrar Pero ya muertos hechos calavera de alegría se pusieron a bailar Porque se dieron cuenta que no volverían a engordar ¡Ay, bendita! ¡Ay! ¡Sí! Es la, es la, es la, es la receta ¡Sí! Es la receta, gordas Yo me voy a matar tantito Unos dos años para que este se baje Jordán Peñaflor Teo andaba de puta como siempre en lugares corrientes No se había dado cuenta que su ano cada vez era más creciente Un día conoció a un hombre mugroso Así de fácil se la llevó con opciones de gozo Y ensartada a la Teo, el hombre confiesa Por puta y culiona la muerte de la acecha Muy bonito, muy bonito De Luis Sabo La calaca andaba en el marra Buscando unas cuantas guarras Como no las pudo encontrar A Pepe y a Teo se las quería llevar Atrás gritaban las divas Pues ellas a la vagina temían Pepe le hablaba en inglés Y Teo le enseñaba sus ingleses A la huestuda no le gustó todo lo que vivió Así que recapacitó Y a los chonas vloggers se chingó Iván Medina dice Pepe y Teo vloggers de YouTube Tan famosos como enfermos se llenaron de quietud Pues a Charlie la becaria la huestuda confesaba Que a los tres en manada de parranda los llevaba Y en marra disfrutaban de chacales que la muerte invitaba Los tres muy contentos Cha 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 ya bailaban Ay huestuda desgraciada Pineda no invitaste Pues sabías que con las drubal los mayates les bajaba Y Gustavo Aguirre LM Muy perrazón ese par De Pepe y Teo estoy hablando Ni la Catrina se les escapa Pues también ya la están bufando Risa le da la calaca Ya fue a hacerles bola Se acercó la pobre flaca Pues ella también es sola Hay que mandarle su medallón Hay que mandarle su medallón a la infancia Si los estás viendo ponnos aquí tus datos Puedes comprarla recuerda En kichin.com Diagonal stores Diagonal Pepe y Teo O también próximamente recuerden que ya vendemos playeras en Bay Underwear En Amberes 40 Aquí en México En México Ya nos vamos a expandir un poquito también a provincia Pero espérense porque esto es Esto va poco a poco chavos Expansión Pepe y Teo Expansión Sí después ya vamos a tener salón de fiestas Pepe y Teo Salón de belleza Pepe y Teo Para que tengan el cabellito como yo ¡Terror! ¿Ya lo vieron? Ya no, pero sí soy Miranda y Baños Es que ayer me quería disfrazar de Miranda y Baños Pero no funcionó Gabriela Flores dice Pepe andaba desatada De todos modos se aventaba Ah no, perdón Pepe andaba desatada De todos lados se aventaba En la ma... Pepe andaba desatada De todos lados se aventaba En el marra desde la barra O en Six Flags azotada Parecía alcoholizada Como Teo siempre estaba ¿Qué? Como Teo siempre estaba Cuando a un chico se montaba Siempre guapa enamorada Ni el de Mérida se le escapaba La muerte harta estaba De que Pepe decía que entonaba Sus oídos ya sangraban Y a Pepe nos... Y a Pepe nos quitaba El soy sola armitrista andaba Pues solo Teo se quedaba Pero sin la negrita que cantaba Diario Charly... ¡Ah! Diario a Charly se daba Oye, pero qué bonita es Está linda, eso está padre Te caíste del marra Sabe que me caí En Six Flags Sabe que me... Que cantas... Que te gusta alguien de Mérida ¿Qué no me gusta de Mérida? Sabe que... Que yo canto bien bonito Que yo no sé por qué A la muerte le están grabando Los oídos, la verdad Que luego me mató Y que luego te dabas Al Charlie todos los días Oye, gorda Eso no Oye, gorda No, no Imagínate Imagínate Bueno, no, no Más bien No se imaginé No imaginé Vamos con la siguiente Jorge Montoya Ay, qué jotas pasivas Dijo la muerte payasa Mientras veía los videos De estas dos alocadas A estas me he de llevar Al oscuro a verlo Por obvias y vinconas Dijo tan temible esqueleto A la Pepe por miedosa Me la llevaré hasta el frente Aunque se caiga y griten Que la saquen Se la dejaré ir de repente A ver si con mis dotes Se encariña y no me suelte A la Pepe por colorina Yo le tengo compasión Pues después de millones de años Soy sola de corazón Yo te entiendo mamacita Ahora yo seré tu solución Ay, está muy linda Porque montó ya Tonansi, Tonansi Hay que jotas tan pasivas Me juraba la calaca Por andar de pervertidas Me las llevo entre las patas Ok Está linda Está concisa Y certera 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 Pepe con bolso y tacones A Teo pasó a recoger Pues deben ir a un evento Que no se pueden perder Allá al marra van llegando Muchas, muchas jotas maquilladas De calaveras y diablos Y de brujas muy urañas Pepe espera en la barra Teo ya agarró chacal Ya y ves llegando hasta el marra Un cliente poco habitual Yo conozco a esa jota Se dijo la calavera Pues no que era No, no, no Se dijo la calavera Un cliente poco habitual Yo conozco a esa jota Se dijo la calavera Pues Pepe con bolso y tacones A Teo pasó a recoger Pues deben ir a un evento Que no se pueden perder Allá al marra van llegando Muchas jotas maquilladas De calaveras y diablos Y de brujas muy urañas Pepe espera en la barra Teo ya agarró chacal Y va llegando hasta el marra Un cliente poco habitual Yo conozco a esa jota Se dijo la calavera Pues no que era Soy sola Su muerte será la primera Así a Teo se aproxima La calaca malvibrosa Pero en eso se le arrima Un chavo con mal peinado Hola cariño Bailemos Que auténtico tu disfraz Si te portas bien conmigo Podemos llegar a más Momento Lo reconozco Soy chava bien Y me divierto Mascota no eres mi tipo Yo prefiero un pan de muerto Y como en película Gringa de terror De serie B Me llevo primero a la puta Al panteón te llevaré Así el panteón va corriendo Y el panteón va corriendo la parca Llevando a Pepe Y en el marra queda a Teo Sin darse cuenta del brete La noche va terminando Y con ella se va el chacal Dejando al pobre Teo Soy sola una vez más Está lindísima Basta con sus ataques Me gusta que soy boquetón Otro de tus matanzas Está buenísima Muchas gracias No la pude leer Por eso la tuvo que leer César Ya tenemos nuestras calaveritas Chavos Nos tomamos un momento Para Nos tomamos un minutito Para si nos vienas No, 30 segundos O sea una calaverita Mánica Súper Qué afrentoso Miranda, ¿quieres empezar? Claro que sí Esta es la mía Estaban Pepe y Teo Grabando en su sillón Sin imaginarse que la huesuda Les esperaba en un rincón Ahí ya vine por ustedes Con exacer O exclamó Así que acaben esto Y pasen la edición No me puedes llevar Hasta que encuentre el amor Le dice Teo a la calaca Mientras la mira con horror Pero si ya en Mérida Tienes un esposo esperando Así que ven conmigo Que nos estamos tardando Pepe a Charlie no soltaba Lo apretaba con terror Y la calaca lo jalaba No tenía compasión Así se quedaron las J Sin vida y sin canal Ahora no hay más remedio Que a las Jonas Bloggers Sintonizar Hasta que estemos muertos Hasta que estemos muertas Nadie las ve mientras tanto Y luego va mi calaverita Es cortita Ok Es cortita La verdad me ayudó Charlie Dice Estaban Pepe y Teo Grabando un nuevo video Cuando llega la huesuda Y con un susto lo saluda ¿De qué es el nuevo video? Pregunta ella con deseo Es de calaveritas Dicen las pasivitas Nada más me hacen quedar mal Y me las llevo con todo Y su canal Para nada dijo Teo Y su voz temblaba Mientras Pepe con miedo rezaba ¡Bravo! Y pues ahí vas a hacer una calaverita Es poner toda esa creatividad Todo ese Todo ese talento Que tienen ahí dentro Guardado y escondido Lo escriben Así empezó Sol Juan Y Octavio Paz Y J.K. Rowling Y... Carlos Fuentes Tantos y tantos Oscar Wilde Platón Dulce María Dulce María Ay si Dulce María Tiene un libro gorda Por favor Ay Dulce María Las memorias de Dulce María Y pues ya bebés Este es el video del día de hoy Esperen el de mañana El de mañana Porque es domingo El de mañana El domingo Es día fuerte Cerramos Cerramos con bronchas Y bueno Recuerden que Yo soy Alexis Trechi Ok Y yo estoy viviendo El de mañana Y recuerden que Tienen que ver los videos De Pepito Siempre por siempre Y para siempre Para siempre Y recuerden ver Si no han visto Los de la semana del terror Veanlos Veanlos Están increíbles Súper padres Y pues nada Recuerden que Les amamos Quiero comentar Que es como Tía prima hermana De la familia de Pepe Pero 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 ¿Tú qué haces güey? ¿Qué es lo primero que haces? Dices puta madre güey Y ves que pinches zombies Están con atrás de ti Al principio Nos pasa algo muy fuerte Nos persigue alguien Ay pasa bien feo Y vamos viendo la rama Jajaja